En el marco de la celebración de las fiestas de San Isidro Labrador, este domingo 10 de mayo se realizó el tradicional desfile de los santos que salió de la iglesia del Calvario hacia la Catedral de San Isidro del General. Los fieles acompañaron las imágenes en sus carrozas. Esta vez la imagen de San Juan Pablo II fue parte del desfile. Toribet Mora, la mujer que recibió un milagro de San Juan Pablo II, estuvo presente a lo largo de todo el desfile y nos brindó su mensaje de fe. Pero de verdad muy agradecida con Dios por la invitación que me hizo el padre Rodrigo de venir acá a celebrar con ustedes el desfile de los santos. Muy honrada de estar la quinta vez que vengo a Pérez de León, he estado en otras comunidades y de verdad muy agradecida con Dios. Y lo más importante de todo esto es llevar un mensaje de fe y esperanza al mundo, que mi testimonio sirva a todas las personas, de hablarles de un Dios vivo, de un Dios que existe entre nosotros y que no tengamos miedo a vivir la vida porque Dios siempre nos cuida. Cada una de las carrozas llevaba a su santo junto con representantes de la zona de donde venía cada una de las imágenes y por supuesto con su devoción y sus peticiones. La fe es el principal motor de los feligreses y Floribet se hizo presente como ejemplo vivo de lo que eso significa. Ella nos confirmó que los milagros existen. Por supuesto que existen los milagros y la fe es lo primero que tenemos que tener en nuestro corazón. Fe y esperanza en lo que no vemos pero que sí existe, que es nuestro Señor. Nos cuenta que es la quinta vez que visita Pérez de León y que está agradecida por la cordialidad con la que la reciben y agradecida con Dios por poder servir de ejemplo para jamás perder la esperanza y la fe en él.